Bendiciones y abrazos. Tengo una duda, ayúdenme con esto. Ustedes que saben mucho de todo. Existe, digamos, este cantante, puede ser rapero, que tenga más de 20 años en la música, 15 producciones discográficas, que ha grabado con la mayoría de artistas de su propio género, o mejor dicho, del género que él representa, y artistas que nada que ver con su género, que es donde se muestra la verdadera unidad, y sin cobrarle un solo centavo a ninguno de ellos. ¿Ustedes creen que este cantante con esta trayectoria se merece por lo menos que la canción a la que lo están invitando le guste, o que él se sienta parte de esa canción? ¿O este artista solamente debería grabar en la canción, aunque no le guste, aunque no se sienta parte del mensaje? Ayúdenme con eso, y yo sé que ustedes saben de eso. Lo leo. Bienvenidos de nuevo, familia, tu dama y luz, su hermano Félix Aquino, le saluda y le bendice. Contento, porque estamos dando más luz. Qué lomos con Tesla y toda esa locura que se está inventando. Señores, hoy tengo un video que va a dar mucha luz, y voy a usar el más reciente contenido que subió nuestro hermano Redimidos a su Instagram. Como ya ustedes lo vieron, él subió un video haciendo preguntas, por así decirlo, de cierta forma retóricas, ¿verdad? Se podría decir que son preguntas retóricas, porque obviamente uno más o menos o entiende lo que él quiere dejar dicho con la pregunta, o entiende de forma muy rápida la respuesta a esas preguntas. Y básicamente lo que está diciendo él es que un artista como él, un artista como él, 20 años de carrera, 15 proyectos musicales, un artista como él debería considerar el grabar una canción siempre y cuando le guste la canción. Él dijo varios puntos importantes que tenemos que, que no podemos dejar pasar por alto, como el que él nunca le cobró a ninguna de las personas con las que en algún momento ha colaborado como artista. Él nunca le cobró a nadie por eso, por hacer un featuring, ¿verdad? Y siempre mostró una posición de unidad a la hora de hacer música con otras personas o colaborar musicalmente con otras personas. Y la pregunta, la pregunta de forma más explícita sería, ¿debería Redimido grabar con todo el que le dice, con todo el que le tira? ¿Debería Redimido grabar cualquier tipo de música sin reflexionar, sin nada? O sea, una persona con una trayectoria tan larga, 20 años, ¿no debería sentarse, no sería sabio sentarse a reflexionar si la canción que él va a estar grabando va a generar el impacto que él quiere o va a conectar o él se siente cómodo con eso? ¿Sería un acto de arrogancia, de Redimido decir que no cuando él no siente grabar una canción? ¿Eso sería arrogante de parte de él? Nosotros podríamos considerar eso como algo arrogante. Es arrogante de Redimido que él no grabe con todo el mundo. Es arrogante de parte de Redimido que si a él no le gusta un ritmo, no se quiera montar en ese ritmo. Analicemos eso, analicemos eso desde un punto de vista crítico. Porque lo que yo veo aquí, entienda esto y fíjese, fíjese en esto, por favor. Lo que yo veo aquí es que las preguntas retóricas de Redimido lo que tratan es de proyectar una problemática que hay en la gente, no en lo cristiano solamente. Es algo normal, es una conducta y un comportamiento normal, pero no es correcto. Es una mala práctica de la humildad. Nosotros interpretamos de forma incorrecta la humildad. Si tú sales ahora mismo a la calle y preguntas si yo soy humilde a la gente, tú comienzas a preguntarle a la gente, Feli, aquí no es humilde. Tú comienzas a hacer esa encuesta, tú te vas a encontrar un montón de gente que en el momento que me conocieron o que se acercaron a mí, yo pude tener la amabilidad de apretar su mano, de tirarme una foto con esa persona. Ese tipo de persona te va a decir, ese muchacho humilde. Pero tal vez otro tipo de persona que tal vez en un evento yo andaba rápido, andaba caminando, andaba rápido en un momento determinado, le dije que no a que me pidieran una foto. Le dije, no, en este momento no puedo, discúlpame. Y tuve que irme de ese lugar o lo que sea. Esa persona te va a decir, él tiene aceite, él es arrogante. Esto, aquello, lo otro. Porque lo normal de la gente es interpretar de la siguiente forma la humildad. Si tú eres grande, si tú eres famoso, si tú eres reconocido, y tú no haces lo que yo quiero, tú no eres humilde. Esa es la práctica común de nosotros enfrente a ese tema de la humildad con los artistas grandes. De la humildad y de la arrogancia. Si tú no haces todo lo que yo quiero, tú eres humilde. Yo te mandé un mensaje, no me lo respondiste. Yo quiero que tú me respondas, no me lo respondiste. Tú no eres humilde, tú eres arrogante. ¿Me entiendes? Tú no sabes si es que la persona está muy ocupada, no tiene el tiempo, no tiene el chance, o está enfocada en algo que, si atiende a tu mensaje, lo distraería de eso que le está haciendo. Tú no entiendes nada de eso. Pero tú entiendes que si no haces lo que tú quieres, es una persona arrogante. Si no le das like al comentario que tú pusiste en el perfil, o en el video, o en el contenido que subió esa persona, esa persona no es humilde, porque no te atiende. Entonces tú estás siendo arrogante. Y estás siendo egoísta y egocéntrico. Fíjese claramente que el demandar humildad de otra persona es un acto de arrogancia en muchos casos. En muchos casos. En muchos casos. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué es la humildad? Ahí es que vamos a dar luz con este tema. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? Cuando usted busca la definición de humildad, donde sea que usted la busque, la interpretación general y mayoritaria que usted va a encontrar es que la humildad es la virtud, así la defino yo, luego de analizar diferentes opiniones sobre la humildad. La humildad es la virtud. La humildad es la virtud, la virtud de no presumir tus virtudes. La humildad es la capacidad de reconocer y humillarte. ¿Qué tú vas a humillar? ¿O frente a qué te vas a humillar? Tú te tienes que humillar ante la verdad de tu fragilidad humana. Ante esa realidad. No ante hombres X o Y. ¿Me entiendes? Porque bíblicamente Dios le ordenó a los hombres señorear sobre la naturaleza, pero nunca le ordenó a los hombres señorear sobre los hombres. Eso es algo que nosotros hemos diseñado y hemos inventado. Es humillarte ante la realidad de que tú no eres suficiente. Hay un poema que se llama Desiderata, búsquelo en YouTube, un clásico. Y una de las partes de Desiderata que a mí me llama la atención y me impacta es cuando dice nunca te compare con nadie porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Y eso es una realidad que Dios pone delante de nosotros para que nos demos cuenta que no podemos ser altivos, que debemos vivir humillados ante la realidad y la verdad de que somos frágiles, de que un día nos vamos a morir, de que tenemos debilidades. Que por más duro que yo rapé, que yo cante, que por más duro que yo baile, que por más duro que yo haga contenido en YouTube, que por más duro que yo actúe, que por más duro que yo predique, que por más duro que yo haga algo, por más duro que yo sea haciendo algo, soy frágil. ¿Me entiendes? Eso es humildad. Reconocer que hay fragilidad en mí y no vivir presumiendo las virtudes. Entonces, si la humildad es la virtud de no presumir tus virtudes, algo esencial que destaca tu humildad es que tu humildad, tú nunca te sientes humilde. Porque es que la humildad no es un logro, la humildad es un camino. La humildad no es que yo hice esto y ya por esto soy humilde, lo logré, soy humilde. No. La humildad es un camino que tú caminas todos los días. Porque cuando tú eres humilde, tú nunca te sientes humilde. La persona que verdaderamente es humilde, nunca se siente humilde. Porque la humildad no es un logro, es un camino. La humildad es un camino. Por eso el que es humilde nunca va a estar diciendo yo soy humilde. Porque el que es humilde no presume sus virtudes. Y la humildad es una virtud. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Entonces necesitamos redefinir dentro de nuestra conciencia lo que es humildad. Lo que es humildad. Yo me sorprendo cuando yo veo el nivel de respeto, de servicio y de calidad humana que redimido muestra hacia mi persona. Yo me sorprendo. Porque él no tiene necesidad de eso. Y él lo hace. ¿Entiendes? Yo me sorprendo con muchas cosas que él dice, que de la forma en la que se expresa. Yo me sorprendo. ¿Me entiendes? Y para mí, Willy es una persona con sus luces y sus sombras, pero la arrogancia no es una de sus sombras. No creo que la arrogancia sea una de sus sombras. Entonces, redefinamos eso, señores. Porque no es verdad. Mire, me voy a decir una cosa. La gente que está en constante crecimiento no se anda ofendiendo por ahí. Si usted es una gente que se vive ofendiendo, porque fulanito me dejó en visto, que me engano no me respondió, usted no está listo todavía para la grandeza. Usted no está listo para la grandeza. Usted tiene que madurar todavía. Quien está enfocado en su propósito no se anda ofendiendo con el rechazo. Sabe que el rechazo es parte del camino. ¿Me entiendes? Es parte del camino. Y el sentirse, el sentirse golpeado y el sentirse humillado por un rechazo es un acto de arrogancia. Porque un rechazo no es una humillación. No es una humillación. Eso es un acto de arrogancia. Y si usted se pone a estudiar y se pone a reflexionar, se va a dar cuenta que las personas, las personas que más se victimizan son las personas más arrogantes del mundo. Son las personas más arrogantes del mundo. No hay humildad en ellos. No hay genuina humildad. No hay en ellos. Humildad significa humillación. Significa bajo perfil ante ciertas situaciones. Bajo perfil. Es un camino. La humildad no es un logro. Es un camino que se camina todos los días hasta el día de nuestra muerte. Vamos a estar caminando ese camino. ¿Me entiendes? De reconocer que yo no soy más valioso que otros. Todos tenemos el mismo valor. Todos tenemos el mismo valor en esencia. Y por eso yo no puedo tratar a un ser humano como inferior a mí. Tengo que tratar a los seres humanos con el mismo respeto humano que todos merecen. Tengo que respetar la vida. Pero eso es un nivel de conciencia, señores. Y eso usted no lo logra consumiendo chatarra en su cerebro. Eso usted no lo logra así. Eso usted lo logra enfocándose en algo, creciendo en algo y dándose cuenta, evolucionando como ser humano, como ser espiritual. ¿Me entiendes? Eso no es a lo loco. Eso no es a lo loco. Usted nunca va a ver a una gente exitosa ofendiéndose con el rechazo de otra persona. Eso usted no lo va a ver. Así que entiendo yo, señores, que Willy González, Redimido, está en una posición de vida en su carrera musical donde él debe de involucrarse. Yo no estoy al nivel de Redimido en cuanto a lo que es una figura. En cuanto a lo que es una figura. Yo no estoy al nivel de Redimido y yo no me involucro en proyectos que a mí no me gusten. Muchos de los que están viendo este video me han escrito en privado para pedirme una promoción que te voy a dar tanto para que me promocione esto, aquello, lo otro. Y no hemos llegado a nada. Porque aún para los negocios yo tengo que sentirme bien. Yo tengo que sentirme bien. No es que yo no hago promociones. Es que yo no promociono lo que sea. Yo puedo promocionar algunas cosas, claro. Pero yo no promociono las cosas de que ¿por qué tú me vas a dar tanto? Porque esto que yo hago en YouTube y en mis diferentes redes sociales no es simplemente contenido. Yo tengo una vocación divina con esto. Y yo no puedo protituirme por dinero. Dicarte, cuida tanto, tanto, tanto. No, eso no es así. Eso no es así. Incluso mucha gente me ha ofrecido donaciones para esta plataforma. Hay gente que nos dona a través de Cashab y de PayPal y nos colaboran en los superchats de los videos y yo no acepto todas las donaciones porque hay donaciones que yo sé que no son que la persona que está donando no dona con la intención de estoy donando porque estoy sembrando algo en Dios. No, está donando porque en algún momento quiere sacar algo de aquí y yo no, aquí, esto no funciona así aquí. Esto no funciona así aquí. ¿Me entiende? Uno se tiene que sentir cómodo. Uno se tiene que sentir cómodo en el sentido de sentir paz cuando uno está colaborando en un proyecto. Eso es algo súper importante y se debe de respetar, debe de ser respetada esa posición. Esto es Dame Lu, mi gente, suscríbase a este canal, manténgase activo con este contenido, active las notificaciones. Estamos casi ya llegando a los 100.000, ayúdenos a llegar a los 100.000, suscríbase a este canal si no se han suscrito y manténgase conectado. Bendiciones.